Bueno, bienvenidos a esta plataforma virtual. No voy a hacer una presentación pomposa de cada uno de los disertantes, aunque tienen sobrados motivos para tener que hacerlo. Todos son neurólogos exitosos y con un currículo muy vasto, pero también son amigos de muchos de los que participamos de esta charla. Y a los amigos se los recibe con afecto y con calidez. Así que, bienvenidos al grupo de SEMBA y gracias por mostrarnos toda su capacidad y toda su experiencia en el manejo de esta patología. Así que adelante, Cretelgardo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias en primer lugar por ayudarnos a armar este encuentro. Para nosotros es pura felicidad verlos, aunque sea de esta manera lejana y virtual, pero esto de acercar la educación virtual es una excusa para justamente vernos las caras y no perdernos de vista. Bienvenidos a todos los demás colegas que están acá. La idea de este encuentro de hoy es charlar acerca de algunos aspectos de esclerosis múltiple que nosotros creímos relevantes o actuales, después ustedes o la historia nos juzgará. Pero más allá de las charlas que vamos a escuchar, lo más importante, creo yo, es que podamos discutir o comentar o hacer preguntas o opinar lo que ustedes quieran, que como ustedes saben, este es un espacio multiesponsoreado que justamente lo que trata de evitar son sesgos relacionados a la industria farmacéutica y de hecho la industria farmacéutica no participa de esto, ni mucho menos del contenido de nuestras charlas. Así que lo que tenemos previsto es una reunión de aproximadamente dos horas con un pequeño corte intermedio de cinco minutos, donde Guillermo de Lío habitualmente lo musicaliza con blues y de paso podemos aprovechar para ir al baño, sobre todo los hombres mayores, que me parece que soy el único. Y bueno, acá ustedes tienen el programa, fíjense, vamos a hablar de tratamientos de alta eficacia en pacientes con alta actividad en este contexto. Nosotros llevamos 140 días de encierro, yo no sé exactamente si con ustedes pasó lo mismo o no, pero después de esta larguísima cuarentena van a ver que nosotros hemos cambiado nuestra actitud en cuanto o la conducta en cuanto a lo que hacemos con los pacientes. También después tendremos una charlita sobre lo que es la progresión de la enfermedad desde el inicio en esclerosis múltiple. Tendremos una sobre identificación temprana de la progresión por parte del profesional, del paciente y como lo abordamos individualmente. Tema este también candente porque hay remedios nuevos, etc. Entonces es un tema del que se hace imperioso hablar desde hace un par de años. Después algo muy cortito sobre la seguridad de los tratamientos para pacientes con alta actividad y sobre todo lo que vamos a ver son datos de la vida real. sobre todo vinculados con este momento de pandemia para que tratemos de entender si hay que asustarse o no o cuánto hay que asustarse. Y después dos palabras sobre planificación familiar. La siguiente diapositiva es simplemente para agradecer a esta gente que es la que desde hace varios años nos apoyan y que en forma absolutamente irrestricta. La siguiente, Lili o Guillermo, no sé quién está manejando la botonera. Bien, aprovecho para hacer propaganda de este lugar virtual que se llama www.portalem, pero todo con minúsculas, ahí está mal escrito, .org. Les cuento en dos palabras de qué se trata esto. Esto es algo que empezamos a desarrollar hace dos años, es una plataforma virtual para que los neurólogos de habla hispana, especialmente Argentina y Latinoamérica, tengan acceso a las últimas noticias, publicaciones, videos, conferencias, etcétera, que ocurren en el mundo. Con esto entonces basta que ustedes ingresen ahí abajo, a esa dirección que está abajo a la izquierda, se inscriban, porque es exclusivamente para profesionales, y ahí ustedes van a ver una actualización diaria de todo lo que se va publicando en esclerosis múltiple. O sea, una forma, un buscador muy fácil y específico para esclerosis múltiple donde podrán descargar resúmenes de todos los trabajos publicados en todas las revistas neurológicas y también, obviamente, aquellos artículos que sean libres. También verán qué pasa con todos los ensayos clínicos alrededor del mundo, verán videos y presentaciones nuestras o de terceros, y acá aprovecho para invitarlos a ustedes a subir, si ustedes tienen material académico o educativo, para que, bueno, eso sea visible ante la comunidad neurológica latinoamericana, y tengan ustedes visibilidad, obviamente. Pueden subir sus publicaciones, etcétera. Obviamente, hay un comité científico que hace un tamizaje de lo que se sube, sobre todo para evitar sesgos relacionados con medicamentos o para verificar la calidad del material, ¿no es cierto? Pero es una invitación para que interactuemos. La idea de esto es la de fomentar la interacción entre profesionales neurólogos que tienen interés en esclerosis múltiple. Y el resto es un pretexto, digamos. La utilidad desde el punto de vista de las publicaciones, etcétera, bueno, es lo que la hace práctica, pero lo que quisiéramos es que esto se convierta en un canal de comunicación fluido entre todos nosotros y podamos establecer una red, que de alguna manera ya está formada y de hecho esa red existe. Pero acá es una forma más de formalizarla y de que todos actúen entre todos. La siguiente diapositiva es la presentación ya que nos va a hacer en este caso. Y que es sobre, como les decía, tratamientos de alta eficacia en pacientes altamente activos en el contexto de la pandemia. Así que la vamos a escuchar a ella. Mientras tanto, ustedes en el chat pueden ir escribiendo preguntas si se les ocurren o al final de la charla prenden el micrófono y si quieren también el video y la hacen en vivo, como ustedes prefieran. Pero tengan en cuenta que tienen esas dos opciones. Tenemos pensado que la actividad de hoy dure unas dos horas aproximadamente. Así que a no desesperar, porque esperamos a las 9, 9 y media poder ir a comer. Yo no sé, creo que ustedes comen un poquito más tarde, pero para que no se aburran tampoco. Así que Liliana, muchas gracias. Para quienes no la conocen, si es que hay en el auditorio gente que no la conoce, aunque yo creo que ya somos todos amigos, viejos amigos. Liliana se dedica a la atención de pacientes con esclerosis múltiple desde hace 25 años. En los últimos 10 años, yo diría casi en forma exclusiva. Es la jefa de la sección de esclerosis múltiple del Hospital Italiano y bueno, tiene mucha experiencia y además es muy buena docente, creo yo. Pero ustedes después lo jugarán. Así que Liliana, por favor, adelante con el micrófono. Ok, gracias Edgardo. Bueno, gracias por la presentación. Para mí es un placer compartir esta actividad con todos ustedes. Y como ya les anticipo, Edgardo, vamos a hablar de estos tratamientos de alta eficacia en pacientes que tienen alta actividad en el contexto actual de la pandemia por COVID-19. Y lo vamos a hacer empezando con un caso clínico para tratar de, si a todos nos parece, nos ponemos de acuerdo, más allá de que no haya una clara definición, de que esto podría ser una forma muy activa de la enfermedad. Esta es una mujer joven de 33 años, que es periodista, que está en pareja pero aún no tiene hijos, sin ningún antecedente importante. Y que en el mes de abril del 18, y tres meses más tarde, en julio de ese año, hace dos episodios que por las características clínicas impresionaban ser neuritis óptica, el primero del lado izquierdo, el segundo del lado derecho, es ahí cuando la conocemos. Ella recibe un curso de corticoides endovenosos, metilpernisolona a dosis clásicas, un gramo endovenoso durante cinco días y tuvo una recuperación ad íntegrum con un EDSS de 1.0 solamente dado por esta hiperreflexia generalizada. Cuando hacemos su resonancia de cerebro, lo que vemos es una cantidad importante de lesiones a nivel periventricular en las prolongaciones frontales de los ventrículos laterales, periventriculares. Hay algunas que prácticamente uno las podría considerar casi yuxta corticales. Y cuando agregamos el contraste, vamos a ver que muchas de esas lesiones, algunas de las cuales estoy señalando, realzaban después de la administración del contraste. De manera tal que tenemos una mujer joven que en un periodo de tres meses hace dos eventos clínicos y con una resonancia en la que vemos una carga lesional muy importante en T2, mucha actividad inflamatoria y además la presencia de esto que estoy señalando ahora, que son los que conocemos como agujeros negros o zona de pérdida irreversible del tejido. Entonces, ante la pregunta si podríamos considerarla como una forma muy activa de esclerosis múltiple, a mí me parece que sí. Y es importante tratar de definir la mayor o menor agresividad de la enfermedad en el momento en que conocemos un paciente porque eso va a condicionar también nuestras opciones terapéuticas. ¿Tenemos herramientas para tratar de definir esto? Sí, hay algunos que son factores clínicos como por ejemplo cuántas recaídas tuvo antes de que la conociéramos y el intervalo entre la primera y segunda recaída que en este caso fue muy breve porque tuvo dos en el lapso de tres meses. Los factores que más peso tienen al momento de definir la severidad o la agresividad de la enfermedad terminan siendo los imaginológicos porque si esta paciente hubiera tenido un único evento clínico pero miramos las características de su resonancia, un volumen lesional muy importante, muchas lesiones gadolinio positivas, otras cosas que podemos buscar más allá de que ellas no las tenía específicamente y que es la presencia de lesiones infratentoriales sobre todo las de tronco que se asocian a un peor pronóstico o las lesiones medulares que también se asocian a un peor pronóstico y una evolución más rápida. Entonces, en definitiva, más que los factores clínicos van a ser los factores imaginológicos los que nos terminan caracterizando la severidad de la enfermedad en un paciente. Y en realidad hasta el día de hoy no hay ninguna definición que haya sido mundialmente consensuada y que cuando la presentemos todo el mundo la ha aceptado y que es la que nos sirve para definir las formas muy agresivas de la enfermedad. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hasta un tercio de los pacientes que vamos a ver en el consultorio con esclerosis múltiple o forma recaída remisión van a tener estas formas muy activas o rápidamente evolutivas. Hace muy poquito tiempo y eso fue a fines del año pasado se hace esta puesta al día o esta revisión de a qué llamaríamos formas muy activas de esclerosis múltiple. Que si ustedes se fijan tiene mucho más que ver con el comportamiento de la enfermedad en el tiempo más que con poder definirla en el momento mismo que la conocemos. Porque habla de alcanzar un cierto grado de discapacidad después de cinco años de haber iniciado la enfermedad habla de haber tenido múltiples dos o más recaídas con recuperación incompleta en ese año o por lo menos dos resonancias que nos muestren que aumenta la cantidad de lesiones en T2 o que tiene mucha actividad inflamatoria y la falla terapéutica. Como les dije antes esto nos permite definir el comportamiento agresivo de la enfermedad en el tiempo pero no ponerle o no caracterizarla en el momento mismo en que la conocemos. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque en estos pacientes como es el caso de esta mujer joven que presentamos a manera de ejemplo iniciar con un esquema terapéutico lento y seguro es decir iniciar con drogas de las que actualmente llamamos de plataforma para en la medida en que falla ir cambiando o escalando nuestro tratamiento hacia fármacos más efectivos para lograr la actividad clínica de la enfermedad significa fundamentalmente perder el tiempo y tengan en cuenta que son los dos primeros años de evolución de la enfermedad en donde se decide a través de nuestra conducta terapéutica el futuro de ese paciente. Entonces ¿qué es lo ideal lo ideal hoy en día dar vuelta esta pirámide y empezar a hablar de tratamiento personalizado? A cada paciente y según las características de su enfermedad darle realmente lo que corresponda y esto es un algoritmo que generalmente nosotros tenemos en la cabeza en el momento en que conocemos a un paciente y que nos basamos en la ausencia o en la presencia de factores de mal pronóstico como en nuestra paciente dos recaídas en tres meses y una resonancia con muchísima actividad con lo cual en este caso las opciones que nos vamos a plantear van a ser o con fármacos orales como por ejemplo fingolimod o más recientemente con cladribine o bien podremos recurrir a los anticuerpos monoclonales pero lo importante más allá de que de ninguna manera nosotros vamos a poder predecir de antemano si nuestra elección terapéutica va a funcionar o no vamos a tener que hacer dos cosas muy importantes uno monitorear la presencia de efectos adversos y otro identificar una respuesta subóptima porque en ese caso lo que vamos a tener que hacer es cambiar nuestra estrategia todo esto más o menos lo tenemos en claro pero por supuesto que este contexto actual de pandemia generó y genera nuevos desafíos en el manejo de estos pacientes con esclerosis múltiple porque de hecho ¿qué es lo que nosotros priorizamos en estos momentos? por un lado tenemos que ver que el beneficio que nosotros queremos alcanzar con el tratamiento no tenga o no acarré un riesgo desmedido para el mismo paciente por eso es que al inicio de la pandemia teníamos cierta incertidumbre acerca de si las drogas inmunomoduladoras o inmunosupresoras que utilizamos para tratar estos pacientes podían o aumentar la posibilidad de que contrajeran la infección por COVID-19 o en el caso de que la contrajeran que tengan un curso más severo de la enfermedad para poder disminuir esta incertidumbre es importante conocer con datos y actualmente contamos con muchos datos este fue el primero que aparece en abril de este año y es del grupo de pacientes italianos liderado este trabajo por María Pia Sormani ustedes saben que Italia sobre todo en las regiones Norte Piemonte Lombardía fueron las que mayor cantidad de casos concentraron ellos describen 232 pacientes con signos o síntomas compatibles por infección por COVID-19 57 de los cuales tenían un test positivo solamente el 9% de esta población no estaba tratada el resto recibía distintos fármacos y de hecho vamos a ver que tenían un solo paciente tratado con alentuzumab pero había pacientes con cladribine muchos más con fingolimod con natalizumab y con ocrelizumab que también tienen que ver con los tiempos de permanencia o el acceso a este tipo de fármacos que de hecho sobre todo en Europa no se utilizan como primera línea sino después que hayan fallado a otros tratamientos ¿qué es lo que vieron ellos? que de todo ese pool de más de 200 pacientes solamente 10 tuvieron formas severas o críticas de la enfermedad siendo críticos aquellos con falla respiratoria shock séptico o falla multiorgánica de estos 10 pacientes severos o críticos 6 fueron los críticos y son los que estamos viendo en esta tabla acá abajo y de estos 6 5 pacientes fallecieron y de estos 5 pacientes que fallecieron 2 estaban con terapia 1 con dimetilfumarato 1 con rituximab pero si analizamos en detalle las características de estos 6 pacientes críticos fíjense una edad promedio avanzada la mayoría hombres mucho tiempo de evolución de la enfermedad y la gran mayoría fenotipos progresivos y además asociados con un alto nivel de discapacidad ¿no? un EDSS que estaba arriba de 6 y el 83% de esta población tenía comorbilidades presentes es la primera vez que en estos estudios se empiezan a hablar de ciertos factores que estarían condicionando la evolución de la infección en estos pacientes con esclerosis múltiple los cuatro restantes que tuvieron formas severas dos tratados con natalizumab uno con acetato de glatiramer y otro con fingolimot evolucionaron favorablemente y no se registraron más muertes en esta cohorte italiana que es datos de un solo grupo y proviene de Italia pero después empezamos a conocer datos también de todos los centros de esclerosis múltiple en Francia que están asociados en donde ya nos muestran un mayor número de pacientes son más de 300 más jóvenes obviamente la gran mayoría mujeres en la edad el EDSS promedio era de 2 bastante tiempo de evolución de la enfermedad la gran mayoría con fenotipo recaída remisión los pacientes que se incluyeron algunos tenían o una PCR positiva para SARS-CoV-2 o bien tenían hallazgos típicos en la tomo o en la radiografía de tórax anosmia o a geusia o bien algunos síntomas típicos como podían ser fiebre tos y astenia y venían de zonas consideradas como epidémicas para COVID-19 ellos la severidad de la enfermedad la clasificaron a través de este score que va del 1 al 7 a partir del 3 los pacientes están hospitalizados y en la medida que nos vamos acercando al 7 el compromiso respiratorio es mayor 6 ya están hospitalizados si requieren ARM o ECMO y 7 fallecieron de todo este pool de más de 300 pacientes el 21% 73 tuvieron que estar hospitalizados en distintos o con distintos grados de severidad la primer gran diferencia que ellos notan entre los pacientes que fueron hospitalizados y los no hospitalizados que los que tuvieron que internarse tenían edades más avanzadas la otra gran diferencia entre hospitalizados y no hospitalizados es que los que se internaban tenían un EDSS más elevado significa un mayor grado de discapacidad cuando hacen el análisis univariado para ver el peso individual que tenía cada una de las variables consideradas vieron que favorecían un mal pronóstico la edad en la medida que aumentábamos 10 años peor peor era el pronóstico igual que ser hombre igual que la presencia de comorbilidades igual que la discapacidad y si la discapacidad era mayor peor era la evolución también sin embargo los fármacos inmunomoduladores se asociaron en realidad a un riesgo bajo de tener formas severas de infección y cuando se hace el análisis multivariado poniendo todas las variables en conjunto para identificar realmente peso más relevante de alguna de ellas lo que sale es la edad más viejo peor ser hombre obesidad comorbilidades cardíacas y por supuesto la discapacidad entonces ya vamos viendo que en realidad no sería el efecto de las drogas inmunomoduladoras lo que condiciona la severidad de la infección sino la presencia de comorbilidades con un comportamiento bastante similar a lo que se observa en la población general donde también son aquellos de edades más avanzadas y con presencia de comorbilidades los que suelen desarrollar formas más severas de la enfermedad y en estos pacientes teníamos que solamente el 18% de la población no estaban tratados el 82% o sea la mayoría sí y lo que se vio de esta total de cohorte de pacientes solamente 12 fallecieron y en esos que fallecieron eran los que tenían mayores niveles de discapacidad entonces íbamos teniendo datos italianos datos franceses y más recientemente aparecen estos datos de Estados Unidos específicamente de un centro localizado en Nueva York zona donde hubo también una gran cantidad de casos por COVID-19 en donde identificaron de toda su cohorte 76 pacientes casi todos estaban tratados solamente un 16% de esta cohorte no y acá llamativamente casi el 45% estaban recibiendo terapias anti-CD20 ya sea rituximab por un lado u ocrelizumab y que fue lo que vieron que en realidad de los pacientes que tuvieron formas severas o que fallecieron el factor condicionante de la evolución era la presencia de comorbilidades o sea lo mismo que estamos viendo en la población general y que el uso de fármacos modificadores de la enfermedad en realidad no fue un predictor de peor evolución datos interesantes datos focales que son de centro como dije de Italia de Francia de Nueva York lo más interesante es poder tener una base que englobe a todos los pacientes con esclerosis múltiple en el mundo y que desarrollaron COVID y que es esta iniciativa de MES Data Alliance y de la MES International Federation en donde lo que ellos reuniendo bases de datos o registros que tienen un alto nivel de calidad lo que intentan es tratar de dar algunas respuestas ¿cuáles respuestas? Las personas con esclerosis múltiple tienen más riesgo de desarrollar infección por COVID si la tienen en realidad van a tener una peor evolución y ¿cuáles serían factores predictores de una peor evolución? Hasta el corte que se hizo el 10 de junio de este año en esta digamos en esta gran base de datos los reportes pueden ser subidos o por los médicos y hay más de 600 registros o datos subidos por médicos y también pueden subirlo a los pacientes en donde hay casi 6.000 reportes de pacientes por supuesto que Argentina también está participando en ese momento se habían incluido cuatro pacientes con esclerosis múltiple y además COVID actualmente este número es de 10 ¿y cuáles son las primeras conclusiones que van sacando? que el porcentaje de pacientes hospitalizados ingresados a unidades de terapia intensiva fallecidos es mayor en fenotipos progresivos en aquellos que tienen EDCS mayores o iguales a 6 y a su vez en este grupo lo que se vio es que la gran mayoría tenía entre 50 y 69 años por lo tanto además de fenotipos progresivos mucho tiempo de evolución de la enfermedad más discapacitados la edad se vuelve a repetir lo de siempre impresiona ser un factor de riesgo per se de un curso más severo de la enfermedad y hace muy poquitito ahora en julio de este año estos autores se hacen la siguiente pregunta si en realidad los pacientes con esclerosis múltiple tienen un mayor riesgo de desarrollar infección por COVID y en base a todos los datos que se fueron acumulando y que son los que les hemos mostrado ellos dicen que podría suponerse que pacientes con esclerosis múltiple y tratados con fármacos que potencialmente pueden interferir con la replicación viral como en el caso de los interferones o bien que reducen niveles de citoquina sobre todo la interleuquina 6 que está involucrada en el desarrollo de formas mucho más severas de síndrome de distrés respiratorio agudo tendrían y obviamente se habla en potencial porque todavía es necesario seguir sumando más data pero tendrían un riesgo menor de presentar formas severas de infección por SARS-CoV-2 y qué datos tenemos ahora específicamente reportados para lo que nosotros llamamos como fármacos de alta eficacia en el mes de mayo se publican los primeros 100 pacientes tratados con Ocrelizumab y que además contrajeron infección por COVID-19 así clasifican en este reporte la severidad de la infección siempre van a ver que varían un poco la forma en que se clasifica la severidad de la infección pero vamos desde aquellos que no tenían síntomas a aquellos obviamente que estaban internados en terapia intensiva o con asistencia respiratoria mecánica de total de estos pacientes 74 más allá de que todos tenían signos o síntomas compatibles 74 estaban confirmados por PCR positiva para SARS-CoV-2 la mayoría eran mujeres el fenotipo en este caso más frecuente a recaídas y 26 de ellos habían requerido una hospitalización para el mes de mayo donde se hace el reporte 13 pacientes ya habían sido dado de altas 13 todavía seguían internados 5 críticos 8 severos y no se registraron en ese momento y por lo menos con las últimas actualizaciones que se están teniendo del reporte casos fatales y siempre por supuesto esto es muy tranquilizador ¿qué pasa con Alemtuzumab? para el 17 de mayo de este año había 39 casos perdón de pacientes con Alemtuzumab y que desarrollaron infección 11 confirmados 28 con alta sospecha por síntomas o bien por signos 31 no serios 8 sí serios pero no había ningún caso detectado de fallecimiento y el grupo de Madrid reportó 10 de sus pacientes también tratados con Alemtuzumab y que desarrollaron infección por COVID-19 tiempo variable desde que habían terminado con los ciclos de infusión el último recuento linfocitario que era variable también pero no existía ninguna linfopenia significativa con lo cual por el momento los datos que tenemos de pacientes tratados con Alemtuzumab y que desarrollan infección por COVID-19 es que no tendrían un mayor riesgo de infectarse o de presentar formas severas en cuanto a Natalizumab también hasta mayo había 95 casos reportados 5 de los cuales fallecieron pero de hecho en los que se fallecieron lo que los caracterizaba era la presencia de múltiples comorbilidades incluyendo hipertensión obesidad arteriopatía coronaria y edades más avanzadas porque entre los 5 que fallecieron estaban entre los 40 y los 60 años y con respecto a tratados con cladrivina esto también es el reporte a 29 de julio hasta el momento son 47 los casos sospechosos 18 fueron confirmados con PCR positiva la mayoría de los pacientes tuvieron una evaluación no seria de la infección de estos que fueron confirmados y hasta el momento no está reportado ningún fallecimiento en estos pacientes de manera tal que por los datos que vamos teniendo no es el fármaco inmunomodulador el que va a aumentar ni el riesgo de contrar la infección ni va a determinar la severidad de la infección con lo cual en pacientes que debamos iniciar el tratamiento hay que hacerlo en los que ya lo están recibiendo hay que sostenerlo y no posponer ni suspender infusiones y que hacemos con la resonancia y los controles de laboratorio ambos tienen que seguirse haciendo las resonancias de rutina que son las que hacemos anualmente porque es importante detectar si el paciente reúne criterios de falla terapéutica y cambiar nuestra conducta porque si no lo hacemos eso obviamente va a impactar después en la progresión de la discapacidad por supuesto teniendo todos los cuidados que son necesarios y siempre adaptándose al contexto epidemiológico que tiene cada provincia y tampoco posponer los análisis o los controles de laboratorio porque de hecho los hacemos habitualmente para detectar posibles efectos adversos obviamente para ir al laboratorio todas las medidas necesarias o cuidados necesarios y después discutir con el paciente a través de diversas vías no hay teleconsulto no hay telemedicina uno se puede contactar con el paciente vía mail whatsapp o teléfono y poder discutir los resultados tanto de las imágenes tanto del laboratorio y modificar nuestra conducta de manera tal que para terminar esta primera parte de la actividad de hoy es importante tener en cuenta una cosa que el contexto de pandemia en el cual estamos ahora no tiene que condicionar nuestras decisiones terapéuticas y elegir terapias que consideremos más seguras pero que son menos efectivas para controlar la actividad de la enfermedad sobre todo en este subgrupo tan particular de pacientes iniciar el tratamiento sostener y no posponer o suspender infusiones realizar las resonancias cuando sean pertinentes los controles de laboratorio y por supuesto mantener el contacto con los pacientes y mantenerlos informados porque de hecho el tener un paciente informado nos va a ayudar también a nosotros a sostener los tratamientos y les agradezco muchísimo el haberme escuchado de la